Comunicado de la agrupación Manuel Oribe, a raíz de la pieza publicitaria de audio emitida durante el día de hoy, jueves 20 de junio, en los detalles efectivamente aquí se reconoce, en distintos medios de prensa, a partir de las cuales actores políticos de nuestro departamento se sintieron aludidos, la agrupación Manuel Oribe desea expresar claramente que en ningún momento fue la intención de ninguno de sus integrantes agredir a quienes se hayan sentido afectados, repudiando además desde ya cualquier hecho que pretenda bajar el tono del intercambio político. Asimismo se sostiene, se informa que el clip de video elaborado luego de la publicación de dicha pieza, en el cual se identifica a dos candidatos de nuestro partido, no tiene relación alguna con la agrupación Manuel Oribe, la cual, atención al detalle, dice que iniciará las instancias legales pertinentes en pos de aclarar su origen mal intencionado. Finalmente, y como muestra de buena voluntad, se determinó la eliminación de la pieza en los distintos medios que la difundían. Y está firmado por el secretario, doctor Marcos Pérez Machado, y el presidente de la agrupación Manuel Oribe, Carlos Enciso. Así que, por acá entonces, la aclaración se sostiene en líneas generales, que por un lado se reconoce, pero que no hubo mayor intención en cuanto a hacer la pieza publicitaria de audio, pero que el video fue una elaboración ajena a la agrupación y que se tratará, por todos los elementos legales pertinentes, aclarar su origen mal intencionado, dice la agrupación.